Aquí están las muestras de esa contundencia, los cinco goles de River para derrotar a Godoy Cruz, que en principio era un rival muy calificado para este momento, para poner a prueba el momento de River. La primera jugada iban apenas ocho minutos, desborde de Mora, gol de Aguirre. Poncio, remata el arco, sí. Y un golazo para el 2 a 0. En el segundo tiempo, un ataque rápido de los que trató siempre River de hacer, tomando a contrapierna defensiva al equipo mendocino. Y Sánchez, exjugador de Godoy Cruz, que marcaba el gol. Después el error entre Ibañez y Sigali, lo aprovecha Mora. Y en el final, cuando todos querían que hiciera el gol, Rogelio Funes Mori, para anotarse entre los máximos artilleros del campeonato, llegó otra vez Carlos Sánchez, justamente en una semana complicada en lo personal para Sánchez. Metió un golazo al ángulo para cerrar un 5 a 0, que lo deja River en una situación de tranquilidad, como hace rato no gozaba.